Hola, soy Marta de mi Scraplab y hoy os quiero presentar un álbum que he hecho con un cosido muy original para mi última colaboración con Basic Crea. Primeramente os quiero presentar la colección que he utilizado, se trata de la colección Polet de Toga Paris, que en esta ocasión es muy especial porque lleva un nuevo efecto de tela que espero podáis apreciar bien en el vídeo. Como ya es habitual en Toga, la colección viene con un montón de complementos y un pack de seis papeles que son súper bonitos, en unos tonos verdes, rosas y como cremas. Este papel es el que ha inspirado el álbum, ya que he utilizado unas fotos de una excursión con mis peques en bicicleta y aquí espero que podáis apreciar un poquito este efecto de tela que es súper novedoso y que la verdad es que me ha vuelto loca porque queda súper bonito. La verdad es que tanto los motivos como los colores complementos de esta colección son ideales para cualquier proyecto primaveral o veraniego y desde luego se va a convertir en un imprescindible porque además es súper versátil. Aquí veis los die cuts de la colección que como es habitual vienen un montón, en este caso 45 y que siguen con la misma textura de efecto tela que tienen los papeles. Un montón de banners y die cuts para poder escribir. Los chipboards siguen los mismos motivos pero como también ya sabéis son más gorditos y tienen este efecto como un poco barnizado. Aquí que me he olvidado de enseñaros un poquito esa textura que os comentaba del efecto tela. En esta ocasión también vienen unos transfers o rubones y lo que más me gusta es este pequeño abecedario tanto de mayúsculas como minúsculas que estoy convencida de que voy a utilizar para crear el título del álbum. Y por último un set de 12 maderas súper bonitas que como no se aprecian muy bien voy a abrir la caja y voy a intentar enseñaros una a una. ¡Gracias! 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 La verdad es que todos los diseños de estas maderas son súper bonitos y la calidad es muy buena. Y bueno una vez he enseñado los materiales de la colección paso a enseñaros el álbum y ya veréis que también he utilizado algunos materiales más de toga que os iré contando a medida que vayamos pasando a las páginas. ¡Vamos allá! Bueno pues aquí tenéis el pequeño álbum que he hecho con la colección Polet de Toga es un álbum bastante sencillito pero que a mí me gusta mucho como ha quedado ya veis que en la portada he utilizado este papel tan especial de las bicicletas que os he comentado que me ha servido de hilo conductor el título hecho con los transfers o rubones sobre uno de los die cuts que ya viene con este marco como para escribir en el lomo he trabajado con tela de encuadernar de un color gris clarito y he creado esta encuadernación cosida a la que yo he llamado en espiga que me he medio inventado con este hilo degradado que le da un efecto súper bonito una vez en el interior ya veréis que el álbum consta de dos librillos y en el interior de la portada como hago habitualmente un pequeño sobre he hecho con la envelope punchboard y tres tags que contienen fotografías y la crónica resumen de lo que es este álbum este tag también lo he creado con la envelope punchboard y ya veréis que en la parte de arriba he añadido un lacito nacarado que es una monada y que también es de toga al igual que este tag que ya viene decorado con estas guirnaldas de hojitas en la parte de abajo en esta página uno de los die cuts y a la bicicleta y en general a todas las maderitas del álbum no sé si apreciáis que le he pasado una témpera nacarada no sé si apreciaba bien en la portada para darle un efecto como un poco brillante y aquí con el mismo hilo que he utilizado para encuadernar y unos cuantos avalorios he creado este pequeño como ramo de flores que lleva a la cesta de la bicicleta en las siguientes páginas algún rubón sobre las fotografías y un pequeño desplegable con un banderín también de otra serie de die cuts de toga y el sello La mea vida que es mi vida de Sweet Moma y que también está disponible en castellano otro transfer sobre las fotografías aquí un poquito de papel troquelado y también en estas pequeñas mariposas he añadido uno de los enamel dots de Mintopia que también he utilizado a lo largo de todo el álbum a continuación aquí he utilizado uno de los chipboards que ya veréis que es algo más gordito y como más brillante ya no tiene esta textura de tela otra vez el efecto nacarado sobre la madera y he utilizado la foto como bolsillo para crear un tag con algunos de los rubones y un recorte de papel en esta página me ha hecho mucha gracia utilizar estas dos sillas porque no sé me da la sensación que representan el momento de descanso que mis hijos se tomaron después de un súper cansancio a dar una vuelta en bicicleta y bueno me gustaba mucho como la simbología que le daban a las fotos más die cuts y más maderitas y aquí de nuevo la textura esa tan especial que tienen estos papeles y en la última página más die cuts algún enamel más de Mintopia y también de nuevo un sello de Sweet Moma que desde hace bien poquito también distribuye en Basic Crea no me he podido resistir a utilizar este precioso die cut y ya para cerrar el álbum este otro sello de Sweet Moma Forever que me encanta porque representa muy bien nuestra familia de cuatro bueno pues este ha sido mi álbum para mi colaboración de este mes con Basic Crea espero que os haya gustado mucho y nos vemos a la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!